Este tema ahora está como muy simplificado Aquí he puesto los temas Pero da ya para mucho más Porque han pasado muchas cosas esta última semana Con Kik Que cada día está cogiendo más potencia Cada día hay más gente fiándose de Kik Y cada día hay más creadores Bastante decentes Yendo allí a streamear Pero acota Que es en el 90% Porque Twitch Gracias a que Twitch se está cagando encima No, no, Twitch está haciendo la mejor Campaña de marketing para Kik Que he visto en mi puta vida Cuando Kik se ha puesto ahí sobre la mesa Y ha decidido decir Oye, mira, somos una alternativa y tal Twitch ha decidido ¡Ah, sí! Pues mira, vamos a convertirnos en la peor plataforma Día a día posible Cuidado, cuidado Pero tú has visto lo que yo he tuiteado, ¿no? Sí, sí, sí De que Twitch ya No va a permitir que se opine de su plataforma Porque eso de opinar Se acabó la twitchada de la semana Era evidentemente broma Eso de opinar Eso de opinar está feo Era evidentemente broma Los Twitch es la mejor plataforma existente Yo creo que con Franco se vivía mejor Entonces Entonces Eso de opinar Con Franco estábamos mejor Entonces yo no me rayaba Bueno, sí, pero No sé si estás siendo sarcástico Yo tope Mira, yo Hay una cosa que me hace mucha gracia Y es que toda la gente dice No, pero esto es solo temporal Luego verás como Como barren para su casa Y van buscando su beneficio Claro, pues claro Claro, compañero Pues claro Claro Yo hoy lo comento en mi directo Tío, esto funciona así Cuando una empresa tiene Tiene un monopolio Se convierte en un monstruo Porque tiene el control Sobre un mercado concreto Y tienes que ir a morir a ella Al igual que pasa con Los estados Con los gobiernos Que es por eso Que no se le debe dar Un poder extremo Al gobierno O al estado Porque el estado Y el gobierno Son también como una especie De empresa también Que cuando acumula muchísimo poder Puede someter Y puede hacer Y deshacer Como le salga de la puta polla Entonces Al igual que no se le puede dar Un poder extremo A una empresa Tampoco se le puede dar Un poder extremo A un puto estado Ya estoy con la política Perdón A lo que iba Que el tema con Twitch Es que Estar con el puto monopolio Ahí metido Y por eso da asco Y entonces claro Si Kik tuviera el monopolio Pues era igual de hijo de puta Pero el que exista Kik Hace que exista competencia Y esa competencia Hace que la gente Tenga que pelearse Por los usuarios Y los creadores Cosa que ahora mismo Twitch no tiene Y por eso se porta tan mal Que no os penséis Que es porque Twitch Es una hija de puta Que todas las empresas Son iguales Y tienen el mismo Modus operandi Todas tienen el mismo Modus operandi Mira paradójicamente De aquí A un tiempo Cuando Kik realmente Sea un gran problema Para Twitch Probablemente Mejore Twitch Paradójicamente O sea Cuanto peor le vaya Más va a mejorar Como plataforma Después también está El tema De que todo el mundo Dice Que Que pasará Como con las otras plataformas Que Kik terminará muriendo Y a Twitch Se la pelará Es que compañeros Hay una gran diferencia Entre Mixer Con Mixer Con Nonolight Y con todas estas Y es que En este punto Ahora mismo Nadie A nadie Le gusta ¿Qué coño Le pasa a mi cámara? Está Para Está durísimo Matt Da igual Da igual Estamos en un punto En el que A nadie Absolutamente Nadie Le gusta Twitch Ningún creador de contenido Quiere estar en Twitch Pero no está en otro sitio Porque es el único sitio En el que Que hay ahora mismo Pero ahora Aparece Kik Twitch Se esfuerza Exageradamente En ponerle las cosas Muy fáciles A A Kik Y la propia Y los propios streamers Están decidiendo Por voluntad Sin contratos Mega multimillonarios De por medio De irse Y de hacer esos streams Y además Kik Tiene Una O sea Una vía Para hablar con ellos Que Twitch ahora mismo No tiene Y Bueno con los partners Se supone que tenemos Una forma de hablar con ellos Pero No hablan muy bien de ella No Bueno Yo solo les pedí una cosa Una vez Les pedí que me restauraran Un bot Que se había perdido Y Y me lo restauraron En plan al toque Entonces mi experiencia Fue Fue decente A ver Yo solo les he hecho Un pregunta Y me respondieron Un poco más Yo estoy hablando De cosas importantes Como por ejemplo Lo que le ha pasado ahora A Belce Ha venido los de Kik Y te han dicho Oye No hagas esto En la plataforma Y tú dices Vale ok Gracias por avisarme No lo volveré a hacer Twitch lo que hace Es Te permabanea O sea te banea Te vas a tomar por el culo Nadie te explica nada Y ya te apañarás Y ya veremos si vuelves Y que a lo mejor Te está viendo Y te puede decir simplemente Oye tal Que tú no tienes Por ejemplo No tienes ya Avisos Ni baneos Ni nada Te podrían decir Oye Para Y tú paras Y ahí queda la cosa Como una especie de aviso Te estamos vigilando Ten cuidado Ok vale Pero no Twitch es como Te están viendo Y podrían decirte Para Pero no Ellos son más Joker Y locos Y te banean En vez de decirte Podrían decirte ahí Claro Las normas estaban en el contrato Haberlas leído No Twitch está como YouTube En su momento Que YouTube te Jodía A mí Twitch Di lo que quieras Pero peor que YouTube No hay ninguna Dios Qué desastre Plataforma Pero YouTube Sobre todo Antes te metía Strikes Te metía Borrar videos O lo que sea O cualquier mierda Y nunca te explicaba Nada de nada De nada De nada Pero absolutamente nada Nunca hay explicaciones Para nada Ahora Twitch es da igual YouTube es Palpatine Belze Esa es una Dios Que come De una forma horrible Tengo que romper una lanza A favor de YouTube Y es que ahí Sí que puedes hablar con ellos O sea A lo mejor El permaman Te lo comes igual Te lo comes igual Pero bueno Pero te dice Si vas a hablar con alguien Aunque te digan No puedo hacer nada al respecto Pero literalmente Si tienes un chat Para hablar con una gente Pero lo que dice Belze La gente Nunca puede hacer nada No tiene acceso a nada El agente No puedo hacer absolutamente nada Entonces pues bueno Pues estoy hablando con una persona Que te va a responder Sí ¿Qué problema tienes? ¿Y esto? Vale No puedo Chao Dios Cómo me enfada YouTube No lo soporto A ver La realidad es que Darkrai Y suerte De que existe TikTok Suerte de que TikTok Como le ha dado un poco De por culo a YouTube YouTube ha mejorado Según qué cosa Es que si no A saber el YouTube Que tendríamos hoy en día Sí La verdad Barbaridad Es que YouTube Debería replantearse Cositas Para lo de ser Como la número uno Y ver como todos Tus creadores grandes Te abandonan Miserablemente Por algo será Ya Pero como sigue siendo La número uno En vídeos Y sigue siendo Una barbaridad De reproducciones Y de todo Pues le suda la polla Sí Sí Es que Es la tragedia La tragedia del capitalismo No Pero la diferencia De Twitch Es que si de verdad Se van los streamers Twitch sí que se cae Sí Es la gran diferencia Y es que Rodrik YouTube siempre gana O sea YouTube siempre gana Es como digas Porque mira Porque mira Rollo La gente Hubo como migración Temporal a Twitch Mucho tráfico en Twitch Que a YouTube le suda la polla Y al final Todo ese contenido Acabó reciclándose en YouTube Y lo chuclan Igual como si hicieran Contenido como específico Para YouTube YouTube le suda la polla YouTube siempre gana O sea Siempre Twitch no ha dañado a YouTube YouTube siempre gana De hecho creo que Creo que hay A veces O sea No lo creo Hay más contenido Que antes para YouTube Que sí Que sí Que sí 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 La gente que resube cosas Sí Sí Los resubidos asquerosos Ahí como el McDonald's Por el culo Yo por ejemplo Yo estoy ahora subiendo Yo estoy atrevido en diarios Al canal de Belfin Tilted Hostia Tú imagínate Tú imagínate llevar ese ritmo Ese ritmo En vídeos normales En vídeos normales Y la gente tiene muchas veces Canal principal Canal de resubidos De tweets De editados Y luego a veces tienen Un tercer canal En el que suben los bots De los streams Yo tengo Yo subo los bots En el mismo sitio Que los resubidos Pues mira Pero es que Me refiero Que esto no Lo que dices Que antes no pasaba esto En YouTube En YouTube tenías Un canal Que llevabas tú Y ya está Ahora tienes el canal Que llevas tú Y luego Tu canal de YouTube En el que subías Un par de vídeos semanales Como mucho Y luego Los que hacían gameplays A lo mejor Podían subir uno Al día Y tal Pero era muy complicado Hoy en día Te pillas un editor así Bien psicópata Bien psicópata Y te pones a hacer Te pones a hacer Lo que salga la polla Al día Porque como en Twitch Estás tantas horas Salen varios vídeos Exactamente El punto El punto es el siguiente Pese a que YouTube Es inmortal Prácticamente como quien dice Twitch no lo es Y si empieza a haber Una plataforma Que sea Una opción real A lo que es Twitch Que Kik parece Que va por buen camino Por el simple hecho De que De que no es como Otras plataformas Que están poniendo Contratos multimillonarios Encima de la mesa Para que la gente se vaya Que hay gente Que se está yendo Porque le salen los cojones Y ahora si Están fichando gente Todos se han fichado El chiringuito Y yo como Como Twitch sigue haciendo cosas Twitch está desteando límites Porque mira como han reculado Han dicho Uy La recogida de cable Twitch lo que está ahora Es puseando límites En plan Hasta donde podemos llegar Hasta donde podemos llegar Hasta donde podemos llegar Y ahora ya se han hecho Un poco para atrás Pero como Twitch sigue haciendo Cosas raras Es que te va a salir a cuenta Y te va a llegar un momento En el que te va a salir a cuenta Estar en Kik por ejemplo Al final Por ejemplo Y hay streamers Que ya directamente Creo que se plantean Ir directos allí Creo que Hoxie ahora mismo Va a estar en Kik por ejemplo Sí Sí Mira tengo que O sea Tengo que decir Que por ejemplo Ninja Se ha movido para allí Y con las cagadas Tan inmensas de Twitch El propio MrBeast MrBeast Guau Qué papeada El número uno del mundo Sí Les tiró Un hate encima A Twitch Los papeó Que en verdad Dijo algo súper lógico Coño Es que dijo algo súper lógico Le dices Oye Y si en vez de joder Y seguir jodiendo Cada vez más Al streamer Les ayudas A evolucionar Y a poder ganarse la vida De una forma Mejor o más fácil Te digo más Y es algo lógico Te digo más Aparte de lo de MrBeast Que esto mucha gente No lo sabe Yo me he enterado por ahí Una especie de Un grupo también Como de streamers Gringos De los súper megatochos Entre todos Tienen como un grupo De no sé qué movida Una empresa O no sé qué coño O no sé qué cosa Han hecho un comunicado Enorme Papeando a Twitch OTK Eso Los OTK Que son como El Asmongol Tatos como tochísimos Gringos OTK Yo conozco Los OTK también Eso no Eso no Eh Sí, sí, sí Y creo que además Como dije Creo que el speed Está en kick Siendo choker Joder No se puede decir nada Me pillan al toque Como digo Creo que Eso Que el Speed está en kick ya Y de hecho Lo que hemos hablado antes Lo que ha mencionado Belce De que han reculado Es que Twitch puso una cosa Y como había gente Que estaba yendo Dijo Si cancelas el Contrato de afiliado O de partner Te cobraron una multa De 25 dólares O algo así Que era lo que había impuesto Es que vaya tela Entonces se le tiró Todo el mundo encima Aquí vino lo de MrBeast Pero ojo lo que dijo La cuenta de Kik español Cintó y dijo Por si no queda claro Traduzco Cubriremos el pago De la mierda de multa Que ponga Twitch a todos los que Vengan a Kik A todo aquel que rompa Su contrato para venirse a Kik O sea Ole sus cojones Los de Kik lo están haciendo Muy muy bien A la hora de De ponerse como Los héroes Vale Es que es fácil Es que se lo ponen muy fácil Es que se lo ponen muy fácil Es que vamos a ver Hay que tener claro Que son empresas Las empresas Son todas iguales Que aquí no hay héroes Ni villanos Ni moque Esto pasa como con la guerra De consolas Les pasa lo mismo a la gente Se dejan llevar No Pero es verdad que Kik Se lo están poniendo a huevo A Kik Para hacerse El héroe Efectivamente Y luego Ya todas las herramientas Que hay en Twitch Están empezando a colaborar Street Labs Street Loots El 7TV Para los emotes Ya está todo colaborando Con Kik Para que la gente Se vaya moviendo Apoyando a los creadores Que se van El propio Mega Pingas Se ha ido a Kik Y le han puesto un tuit Los de Kik Español Dándole la bienvenida A la plataforma O sea ¿Primera vez en Kik? ¿Primera vez en Kik? Tío Tío Inciso Inciso Rodik Esto yo no sé Si debería No Lo cuento luego en privado No No Venga Ya está En privado En privado En privado Vale En privado Con vosotros Pero sin el chat Se te va a olvidar Luego me lo recordáis Os lo cuento Luego Mejor no Guardamos tuit Eso es una bomba ¿Eh? Eso es una bomba Aquí va Aquí va Pero es una cosa que os hace mucha gracia Vale Ok Bueno El punto es que ya Todo el mundo está yendo a Kik Yo Inauguré hace nada Esto Ya tengo el afiliado Y voy a darle también Directitos a Kik Y todo el mundo creo que le estamos dando un try Y luego bueno Se habló de lo que Supuestamente Es un leak ¿No? Un supuesto leak De que Rumor Rumor Sí Rumor Leak De que Kik Va a pagar Una O sea Va a pagar por hora A los streamers En su plataforma Para que se Se muden ¿No? Para que la gente se mude Y Eso no es un rumor Ni No es confirmado Es una cosa Eso es un rumor Eso lo ha postumpado Eso es un rumor De momento es un rumor A ver Es un leak A ver A ver O sea Es algo que parece documentación Que lo ha repostado el propio Kik O sea Al igual No estaban trabajando en ello Al igual Es un rumor Pero como que Lo han tomado como idea Lo han reposteado los de Kik Pero eso es Eso es Una locura horrible Insostenible A ver Demasiada pasta es Podrían dárselo A lo mejor a los partners O algo por el estilo Sí Sí A la gente Con ciertos requisitos Contexto Supuestamente El leak que se ha dicho Es que Empezarían a pagar A los afiliados Decía El esto A los afiliados Que el afiliado se consigue Básicamente Que te darían 16 dólares A la hora Por streamear En Kik Con tan solo Hacer streams Mirando A la cama O sea Leyendo el chat Y que te poste tu cámara Pasa el mío también ¿No? Tú también tienes Sí Me lo creé ayer Pásalo Eso se me falta Los siguientes Los siguientes Lo siento Amigos No podréis desbancar Del top 10 Al mejor streamer Doble hispana Perico fanboy Estás en el top 10 De Kik Yo hace poco No estaba A lo mejor ya me han quitado A lo mejor ya me han quitado Porque han entrado muchos nuevos Pero yo estaba en el top 10 Estaba en el top 10 Estaba en el top 10 Bueno Bueno, un poquito Pásamelo Matt Y lo pongo Un poquito tan hecho Ahí te lo paso Yo todavía no he podido preparar nada Porque he estado de viaje Pero también voy a Voy a hacer directos Y me planteo seriamente De que si las cosas van bien Pasarme Completamente Hicimos cuentas Y con 200 subs Son ya mil pavos Que te llevas ¿Sabes? Que locura Con 200 subs Eran 200 Que si eran 200 Fumada Sí, sí, sí No, pero si yo calculé Con 50 subs Son casi 300 euros 300 euros o algo así Es una fumada Con el mínimo Con el mínimo Que haya unas cuantas personas Que te apoyen Están volando Efectivamente No, no Está de puta madre Nada, lo que decía 16 Supuestamente que te darían 16 dólares a la hora Y pagarías semanalmente Es el supuesto leak El rumor Que se habla De que Kiki quiere incluir Es una puta salvajada Pero no me extrañaría Que lo pusieran Y que sea algo Que dure un promedio De uno a tres meses Como máximo Para hacerle joy A los creadores Y que luego vaya bajando Hasta el punto De que cuando tengan público Metan anuncios Metan los bits Para Kiki Metan cosas del estilo Y vaya bajando Porque por mucho De que sea una plataforma Veniendo de slots En Twitch también hay slots Y si pilla suficiente público Al final Van a meter anuncios No, no Son Las empresas son muy pussies Es que no No entren en cualquier lado Aunque haya peña Pero si se regula Si empiezan a regularlo Por los anunciantes Que es como pasa todo En todas las plataformas Cuando se regulan Es por eso Yo Yo tengo un predict Que Que al igual Tampoco es tan Loco Y yo veo viable Lo de los 16 dólares Por hora Con unos requisitos De unos mínimos De horas Y unos máximos También de horas Tipo Que no puedas Que no puedas estar 24 horas del tirón Y hacerte puto millonario Porque no tiene ningún sentido Y también es insostenible O sea Con un máximo de horas Lo veo viable Un pavo dijo Un pavo hizo las cuentas Y si streamas Cuatro horas Los 30 días del mes Te llamabas 1.960 dólares Yo vivo en directo Y yo voy aquí Kundo Kik Ya lo ves 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 Como el que va Al bufet libre Y se come toda la comida Señor Abándone la Señor Váyase El banco de dinero De inversión Para los streamers El famoso mundialmente Crypto casino Arruinado por el streamer No lo veo inviable Con unos máximos de horas Y tampoco Como un método Simplemente temporal Hasta que se instauren Los anuncios en Kik Que ya han dicho Que cuando se instauren Van a pagar Bastante más que Twitch Hasta un 80% ¿He oído? Perdón Me acabo de imaginar A ver Que hay montado En un Lamborghini En un Lamborghini Amarillo Con rayas Que ponga El tigre Me la acabo de imaginar Muy autista Me la acabo de imaginar Muy autista Twitch mandándome Twitch mandándome A Kik Solo para acabar con Kik En plan Caballo de Troya Es que Es lo que yo digo Yo creo que Al fin y al cabo Muchas de estas plataformas Siempre son una selva Hasta que no Comiencen a pillar números Luego empiezan a regularse Y empiezan a entrar Los anunciantes Y los anunciantes Componen las reglas Que es lo que pasó Con YouTube sobre todo Cuando entran Los anunciantes Inversionistas Es como Vale Ya esto no es tuyo Lo que pasa es que Kik es consciente De que puede morir Si se precipita A endurecer Las normas Porque las va a endurecer Eventualmente Lógicamente A ver Pero también Hay que tener en cuenta Que Twitch ¿Cuánto tardó En empezar A tomar decisiones terribles? 7 años Solo 7 minutos Sí Cuando se hizo Ya dominante Dominante Transpandemia Empezó a Transpandemia Transpandemia El punto es Transpandemia Yo creo que hay un periodo Yo creo que El momento en el que Kik empiece a Todavía tener Muchos más números Todavía va a haber Un periodo Bastante Bastante largo De De paraíso En el que En el que Streame Sí 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 No Pero también te digo una cosa Es que El tema con Kik Es que No es lo mismo Que otro Competidor Como Facebook Gaming Mixer YouNow O cualquier otro Que su funcionamiento Era fichar a streamers Pagándoles A Kik se va la gente Porque quiere Entonces estamos hablando De algo Que sí que puede ser De verdad El primer competidor De red social De verdad Que la gente Se está yendo La gente habla de Kik Sin Kik dar un euro A los creadores Para que se muevan Sí Ahora que dices eso A base de condiciones La verdad es que Kik Está pilotando Está cocinando No digo que vaya No digo que la gente dice Ja No tenías razón No desbancó a Twitch Yo no digo eso Pero digo que Kik está cocinando Está intentando hacer las cosas Diferente A como las hicieron Las hicieron otros Ahora que Rodic Ha dicho eso Ha habido una cosa Que todas las plataformas Se han equivocado Y es intentar llevarse A la gente grande Y lo que está haciendo Kik Es intentar llevarse A la gente pequeña Atraerlos Atraerlos Y atraerlos Sí Atraer a la gente pequeña Que es realmente La gente importante Sí Es la que construye Es la que construye El tejido empresarial Los pequeños Está plantando flores En el jardín Para que vengan las abejas Y no está cazando Las abejas Como te la meta Como te pille el culo Ese que tienes tan rico Y te meta la abeja Por el culo Te vas a cagar Igual me gusta Un poco de emociones fuertes El día que yo pillé a Zeroli Me lo folle Morirás No por mí ¿Por qué? No por mí No tiene por qué enterarse Ah bueno Eso ya es otro asunto Ya no está escuchando la mamina Ayer leí un manga Que me recordó a ti Era un one shot Y era Sobre una especie De distopía Ahí en Japón En el que todos los mayores De 85 años Perdían sus derechos humanos ¿Y por qué te recuerdo a mí? ¿Y qué tiene que ver con él? Todo duro El fototraficante Creo que insinúa Que no tengo derechos Por ser mayor Tenían Iban a Cuando cumplían los 85 Iban como a un campo De concentración De ancianos Y tenían 5 años Para prepararse Para un examen Si hacían el examen Bien Podían volver a la sociedad Como seres humanos Si no Perdían ya Eran como Como escorias Entonces había muchos ancianos Que preferían La muerte asistida Antes de tomar el riesgo De hacer ese examen Y suspenderlo Es camino película Es un Es un one shot O sea un manga De un capítulo Tiene buena pinta Interesante La verdad El planteamiento Yo aprobaría el examen Se llama Tempest Os lo leís ahí En 5 minutos Ah me suena mucho ¿Crees que aprobaría El examen No porque son 500 preguntas Que tienes que hacer bien Si o si O sea está diseñado Para que los ancianos mueran Ah perfecto ¿Y había alguno que aprobaba? O todos morían épicamente El prota era capaz De aprobarlo Pero bueno No quiero spoiler Bueno Sí Por cierto Grandes los pibes Que están soltando El follow en Kike Sí sí Grandes Grandes Broly Tú lo suspendiste A ver Sigo aquí No sé si tengo derechos Pero al menos sigo vivo Bueno Resumen Que Kike está haciendo Las cosas muy bien Twitch no para de cagarse Encima todo el rato Y Kike está aprovechándolo Lo de Twitch Es que está siendo Un poco pesadilla Como del punto de vista De los creadores Está siendo un poco pesadillesco El levantarte por la mañana Ver Twitch en tendencias Y decir Me cago en Dios ahora Otra vez Me cago en Dios ahora Son muy pesados Y siempre La burrada más grande ¿Sabes? Efectivamente Es que Yo también veo Mucha gente escéptica Que dice que ni de coña Se va a olvidar Llevamos meses Yo soy un poco así Siempre que alguien Queda como muy 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 bueno Muy muy kawaii No me lo creo Pero lo que hemos hablado No pero hemos hablado Esto muchas veces Las empresas son kawais Porque tienen que hacer koi Porque tienen que atraer Que sí Claro De todas formas Ojalá Kike y Twitch Estuvieran al mismo nivel En plan Y la competencia fuera Extrema Porque eso nos beneficiaría De una manera En plan En plan Que Kike y Twitch Se repartieran 50-50 A los creadores Les haría matarse Por conseguir a los creadores Sería Sería Una locura Tanto para el usuario Como para el creador Sería la paja definitiva A mí me hace gracia Lo que la gente dice En plan de No Cuando se rumorea Esto de los 16 pavis La hora No es que eso es insostenible Eso solo duraría un tiempo Y deciros Mira Dura una semana Estoy ahí Estimeando una semana Como un puto enfermo No apagamos Dura dos meses Estoy en los dos putos meses Me suda los cojones Nos suda los cojones De repente todos Chicos Extensible Y todos al mismo tiempo Además Extensible Extensible gratis Extensible gratis En plan de Un euro Una hora Por cada 100 seguidores Se kick Hago un día más De stream Chupame la polla Por cada vez Que Rodic tiga Juan Un día de extensible Rodic tí lo tuyo Es la gran tragedia Es la gran tragedia Del capitalismo Que uno piensa Que en una sociedad En la que hay oferta Y demanda Pues va a ser todo Super kawaii Y van a estar Las empresas Compitiendo Para dar el mejor Producto posible Pero basta Que gane Una empresa Y cree el monopolio Y adiós Condena a otro día Pero si siempre Se mantienen peleando Se crea el buen caldo De cultivo Claro Pero muchas veces Esa pelea termina Hay un ganador absoluto No tiene por qué No tiene por qué Mira El mundo de los videojuegos Por ejemplo Mira Mira Por ejemplo En 2013 Cuando salieron La generación de Play 4 Y Xbox One Microsoft Dijo Soy la mera verga Voy a hacer lo que me sale Del culo Se olvidó de que Tiene a competidores Y Playstation Los turbopateó ¿Qué ha hecho ahora Microsoft? Pues espabilar Y mejorar las cosas Aunque aún no le gana A Sony Pues ya las cosas Van mejorando Y Sony está haciendo Las cosas mal La gente se va dividiendo Cada vez hay más peleas Por ejemplo Sony Ahora mismo No tiene No tiene una ventaja Extrema Y mucha gente Las empresas están así Lo que tiene que haber Es competencia Cuando hay competencia real Claro Pero no siempre la hay No siempre la hay Pero es bueno Siempre que hay competencia Acaban sacando El mejor rendimiento De ambas Bueno De ambas O de las empresas Que estén en medio De la competencia Alguien se papea Youtube ya Por Dios Pero es que Youtube Es sin papea Pues ahí está Lo que te decía Y suerte que se detectó Que si no estaríamos En un Youtube De Sarabillín Mira Justamente Porque existe TikTok Youtube se ha puesto Mucho a las pilas Yo que subo Muchos shorts Bueno ya lo he comentado Un par de veces Pero estoy en un programa De creadores De shorts Y la verdad Que me tratan muy bien Me envían cositas a casa De vez en cuando Me cago en la puta cámara Que me envíen una Me envían sudadera Me ponen en eventos La peor generación Contacto Rongeville.com Ya sabes Una de estas nuevas De Facecam Pro Entraba Facilito Sí Una camarita Y a mí me mandas El micro Que tiene Belce Y te chupo la polla Es verdad Belce ¿Tú que tienes? ¿El XLR o el USB? El USB El del gato El mismo que tengo yo Va muy bien Es muy crema Es muy crema No es mucho peor Que el Shure de Tier 2 De Tier 1 No es muy buen micrófono Y no sé si usas El programa Que tiene el gato Pero tiene un programa Con el cual puedes Chetarlo Vavelink Sí Puedes chetarle mucho El sonido con el programa O sea Echarle un vistacillo Le daré un ojo Pero es que con esos programas Me pierdo Lo tengo a palo seco Y estoy muy contento Me gusta mucho Al principio Es un putísimo lío O sea Yo tenía unos dolores de cabeza Pero ahora es como Quiero que en el chat No se oiga el Discord Muteo la pista de Discord En el programa Quiero que Metele un efecto a la voz Le meto aquí Sí, no Está muy muy bien el programa Es como tener una mesa de mezclas Pero en digital Sí, sí, sí Está gote en ese aspecto Sí, sin duda Está muy bien Pero yo estoy Yo estoy contento Estoy contento Es que creo que lo mejor Que tiene el gato No es solo El propio periférico en sí Sino Luego el software Que tiene para Para hacer las cosas Está muy bien Bueno, en general El gato está de puta madre Todos los productos que tiene Suelen ser muy de calidad Pero Dark aprovecha Para stoncar ¿El qué? Si a mí no me dan nada Bueno, me dan figuras de Piccolo Eso está bien Piccolo amarillo Pero no es naranja A mí me dan camisetas El Piccolo tiene una fase intermedia Que es con tamarillo Y luego se pone naranja Ya después Sí, sí, sí Mira, este es Este es Piccolo base ¿Sí? Este es Mira, mira, mira Este es Piccolo amarillo Ah La fase intermedia Vale, vale Comprendo Y algún día Habrá un Piccolo orange Algún día Sincón ¿Cómo se consigue? Como se consigue? ¿Quéikut